César Juárez, ahora lo tocamos El rugido del león Y que suene el sonido Vamos a bailar este tema, se llama la cumbia pachanguera Una de las cumbias más cotizadas dentro del ambiente sonidero Y que suene, y que suene el sonido Vamos a bailar este tema, se llama la cumbia pachanguera Sin vos Sabrosos Vamos a bailar este tema, se llama la cumbia pachanguera Ser una cumbia pachanguera Vamos a bailar En una noche clara, noche de luna llena En una noche clara, noche de luna llena Vamos a bailar En una noche clara, noche de luna llena Venga la cumbia Con el agua en characas, suenan unos tambores Venga la cumbia por los alrededores Con el agua en characas, suenan unos tambores Vamos a bailar Con el agua en characas, suenan unos tambores Vamos a bailar Toda la furia en letales Venga a hacerle un especial para el cabulillo y el famoso cajitas A bailar en la playa, también en la partera La tocan los sonidos, bailan negras y güeras La bailan en la playa, también en las palmeras La tocan los sonidos, bailan negras y güeras Dice saludos en especial para mi canal, el famoso Messi Colombia Esta noche con Charlie Martínez Y que suene el tambor Con quien, con quien Charlie, sonido, simba ¡Huera que! Simba Venga la cumbia pachanguera El famoso papine Toda la furia en letales Simba En una noche clara, noche de luna llena Pero en unos tambores Vamos a bailar En una noche clara, noche de luna llena Esa noche los hermanos Kiris se llaman Puebla Simba ¡Vamos a las sabores! ¡Vamos a las sabores! Ringo Chelo Chelo Solitario, Simba Coqueta ¡Vamos a mi hermosa Fanny! Y que yo rumbo de cumbia por los alrededores Ya se quedaron sin semana, eh ¡Vamos a las sabores! ¡Vamos a las sabores! Todo por las cumbias pachanguera, mi Charlie Charlie Martínez La bailan en la playa, también en las palmeras La tocan los sonidos Venga, saludo de especial para el famoso Kim Piper La playa también en las palmeras La tocan los sonidos para la negra cigüera Échale mi Charlie Dice, saludo para Asma y el Pequeño Cáser Para ayer en la gente de Puerto Vallarta Charlie Martínez En una noche clara, noche de luna llena Venga la cumbia de los Xochimijas ¡Venga! Cumbia sabrosa Un éxito de la doble C Miguel Martínez hasta el cielo Cumbia por los alrededores Y el rugido de la guacharaca Para ayer en la luna Cumbia se rejue a los alrededores ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! La bailan en la playa, también en las palmeras La gente de Sanido Vengadores, este es el segundo aniversario, felicidades, sin paz, sin paz. La organización doblece para Marielita Pozo, ande, sin paz, hermanos, esta noche en los hermanos Kiris, aquí en Puebla, sin paz. La cumbia, pata, 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 pata ¡Gandá! ¡Uh! Amigos nuestros, fue un placer estar con todos ustedes.